Hola, bienvenidos a nuestro canal de Indepa. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que es la mentalidad y la superación dentro del deporte. A partir del análisis que hice yo particularmente de dos peleadores que a mí me gustan mucho. Uno es Floyd Mayweather Jr., múltiple campeón de boxeo. Y el otro es Rico Verjuven, campeón actual de los pesos pesados de Glory. Son dos peleadores que a mí me gustan mucho, por eso los observé bastante. Y pude darme cuenta de la mentalidad de estos peleadores, actitud con que ellos se desarrollan arriba del ring y cómo van resolviendo las situaciones. Por ejemplo, Mayweather, lo que me gusta mucho, admiro muchísimo, es la capacidad de superar las situaciones difíciles que se le presentan arriba del ring. Porque ha tenido rivales muy buenos en su carrera, él se mantuvo invicto, pero como por ejemplo en el caso del chino, cuando tuvo que combatir con el chino Maydana, el chino lo apuró bastante, tuvo un golpe bastante duro también, Mayweather le dio el chino, y él se pudo ir sobrellevando esa situación todo con bastante inteligencia, con bastante dominio del cuadrilato, del dominio de la situación, y pasar esos momentos difíciles de la pelea, pudo superarlos, digamos. Otro, también así, fue el caso de Rico, Berjuven, por ejemplo, tuvo que, él es el campeón de Glory, todos quedan en su título. Y en bastantes situaciones se vio en aprieto, pero él pudo sortearla con bastante tranquilidad, pudo resolver esas situaciones bastante bien, bastante tranquilo, y bueno, eso es lo que nos explica, digamos, es ver la actitud de esos peleadores, no solo la técnica, está bueno copiarla, sino también la actitud que ellos tienen frente a la gran cantidad de situaciones que se pueden presentar en una pelea. Y bueno, esto obviamente requiere bastante práctica, este ejercicio de, bueno, en este caso de tratar de resolver las situaciones que se dan en una pelea, de manera, bueno, primeramente estar tranquilo, y después buscar las soluciones que pueda haber dentro de la pelea. Obviamente esto requiere bastante práctica, por ahí no sale a las primeras veces, siempre uno, por ahí se plantean situaciones en un combate y uno no las puede resolver porque se pone nervioso, y es lógico, pero la cuestión por ahí es ir siendo consciente de las situaciones y tratar de estar tranquilo y poder resolverlas en ese momento. Quizá no salgan, pero de ir practicando, de ir tratando de resolver las situaciones de un lugar de tranquilidad y de velocidad, digamos, de agilidad. Invitarlos a que ustedes analicen a sus peleadores favoritos, puedan aprender su, copiar algunas actitudes buenas que ellos tengan, que a ustedes les parezca interesante. Y en conclusión decir que, bueno, estos grandes campeones, estos grandes peleadores, siempre tienen ese plus, ese extra, que quizás está dentro de su corazón, de su mentalidad, que los hace, en situaciones difíciles, poder sacar adelante la pelea, poder resolver esa situación que se presenta. Bueno, vamos a dar unos ejemplos para explicar un poco el tema. La otra vez, conversando con mi amigo Sergio, sacamos el tema de que a él le gusta mucho Tyson, y un estilo que siempre va para el frente, que no tiene miedo, que siempre deja todo. Y esos estilos, esa actitud frente a la pelea, como que genera mucho respeto en el rival, a veces cierto temor, y son estilos complicados. Ya tanto en el guanteo, se hace a veces un poco difícil, en la pelea un poco más. Y otro ejemplo, es que la otra vez estábamos charlando con mi maestro, que a los dos nos gustaba mucho el estilo de nuestro amigo Luis, que es una actitud, más que nada una actitud en la pelea, es una forma de pelear, que es que, en la pelea él no demuestra signos de dolor, de cansancio, de nada, siempre va para el frente, y no demuestra dolor. Le tiran golpes, él también tira, pero siempre sin demostrar ningún tipo de sentimiento al rival. Y esa es otra actitud también, que se puede aprender, que se puede tomar, y que muchos peleadores tienen. y que se puede aprender, y que muchos peleadores tienen. Gracias.